¿Sabías que los hombres heterosexuales jóvenes están más solteros que nunca? Los hombres heterosexuales se están quedando cada vez más solos únicamente porque las mujeres están elevando sus estándares o es también porque los hombres se están dando cuenta de que por mucho que tengan que aportar para una mujer no es suficiente y que ni siquiera pueden llegar a dar con una mujer femenina porque cada vez son más masculinas y por lo tanto ellos tienen mucho que aportar y ellas ni siquiera se están enfocando en qué pueden ofrecerles a ellos de vuelta no será por eso también Igual que los hombres heterosexuales se están quedando cada vez más solos véase por la hipergamia acentuada de las mujeres con las redes sociales véase porque están elevando sus estándares véase porque los hombres están escogiendo su propio camino Igual que los hombres se están quedando cada vez más solos cada vez más van a haber mujeres que se van a ver solas después de salir con esta clase de hombres a los que quieren acceder pero que son incapaces de conservar por no haber trabajado en todo aquello que el hombre preferiría que ellas aportaran para poder conservarles a largo plazo ¿Cuál va a ser el resultado? Yo considero que las mujeres tarde o temprano se darán cuenta de que también tienen que trabajar en aquello que pueden aportarle un hombre y es entonces cuando volverán a esos hombres que escogieron seguir su propio camino Y para finalizar un dato revelador y es que alrededor del 80% de las mujeres se está saliendo con entre el 20 y el 15% de los hombres lo que quiere decir que estáis compartiendo a ese hombre de alto valor al que tanto aspiráis retener pero que sólo aspiráis a alcanzar por cierto tiempo que es el tiempo en el que este hombre puede disfrutar de la experiencia con vosotras y en el que se da cuenta de que no tenéis nada que aportarle y no hay motivos por los que iba a conservaros a vosotras sino a la de al lado porque igual que las redes sociales te han abierto la puerta a que muchísimos hombres puedan acceder a ti sin necesidad de haberte visto previamente por la calle ellos también tienen acceso a un montón de mujeres que pueden ser de su misma región, de su mismo país o de otros países entonces ¿por qué un hombre que pertenece al 15-20% de esa población a la que tú quieres aspirar y va a decidir quedarse contigo y no con la de al lado?